La cantante Mariana Ochoa volvió a desatar pasiones ahora que la agrupación de la que forma parte anunció su gira por su aniversario número 30. La integrante de OV7 causó polémica en enero de 2009 cuando posó desnuda para la revista H, pues dio un giro completo a la imagen que se tenía de ella en la farándula al enseñar de más. Han pasado 11 años desde aquella publicación y sus fans consideran que Mariana Ochoa sigue conservando un cuerpo envidiable y su belleza predomina en sus fotos actuales. Mariana Ochoa nació en 1979 en la Ciudad de México e inició su carrera musical con el proyecto Vaselina Show de la productora Julissa. El primer disco en el que participó fue la onda Vaselina de 1989 cuando solo tenía 10 años de edad. Aquel proyecto fue ganador del disco de Platino en México y España. Para 1991, Mariana Ochoa estuvo en la onda Vaselina 2, que ganó disco de oro en México y España y también se abrió con él una serie de obras de teatro. Posteriormente, Mariana Ochoa participó en Dulces para ti, la banda rock. Hoy, entrega total y vuela más alto con la onda Vaselina. Ya en el año 2000, conformados como OV7, lanzaron el disco CD00 que logró una millón de copias vendidas y con el que hicieron una gira en América Latina de 170 conciertos. En 2001, OV7 lanzó Lobe Colada y en 2003 se anunció la gira del Adiós con 6 conciertos en la Ciudad de México. Ese mismo año, Mariana Ochoa firmó con Televisión Azteca para trabajar como actriz, siendo protagonista de la telenovela La Hija del Jardinero, además de que también logró un convenio con la disquera Emi Music con quien lanzó su primer proyecto sola titulado Yo Soy. Después de que salió de OV7, Mariana Ochoa se centró en la actuación, participando en melodramas como Top Models en 2005, Amor Sin Condiciones en 2006 y Se Busca a un Hombre en 2007. En ese último año, Mariana firmó contrato con Warner Music para su segundo disco Luna Llena, del cual surgió la canción Aunque No Estés a Dueto con Alex Ubago. Después de la polémica por aparecer en una revista para caballeros, Mariana Ochoa se centró en su familia. Actualmente, Ochoa está divorciada y disfruta de sus hijos. La cantante volvió a recobrar fama en la farándula después del escándalo con OV7 en la gira a 90 segundos pop tour por los reclamos que realizó Ari Boroboy. Gracias. Gracias.